La monarquía no tiene piedad, si de algo sirve historia hay que estudiar Para que día a día se amas las sonrisas, nunca te olvides de mirar atrás Dejad la puerta abierta, llamadle a los sirvientes, su majestad ya quiere pasar El reinicio nos convocó, dándonos otra oportunidad No olvides nunca tu lealtad, a la vida que te ha dado todo y más Lo verás cuando tengas que verlo, decidirá el volarca si este es tu tiempo Tal vez no es momento, sigue en movimiento, mientras es constante cederá Pasarán a invitarte los cielos, te dirán cómo hablarle correcto En este castillo hay que ser humilde, con tu cabeza mandar a cortar Cierta vez me dijo un paje que los caballeros no nacen, se hacen Con algo bajo, nos compran a diario, en diferentes reinados Esto me motiva a seguir adelante y desafiar al peligro Tendré mi espaldarazo, mientras estés tú conmigo El reinicio nos convocó, dándonos otra oportunidad No olvides nunca tu lealtad, a la vida que te ha dado todo y más Cierta vez me dijo un paje que los caballeros no nacen, se hacen Con algo trabajo, los nombran a diario, en diferentes reinados Tendré mi espaldarazo, mientras estés tú conmigo Tendré mi espaldarazo, mientras estés tú conmigo Cierta vez me dijo un paje que los caballeros no nacen, se hacen Con algo bajo, nos compran a diario, en diferentes reinados Tendré mi espaldarazo, mientras estés tú conmigo 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 Gracias por ver el video.